Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a ir a Hong Kongar por Sham Shui Pro. Sham Shui Pro es el distrito más pobre de Hong Kong, pero el más cool en mi opinión. Y esta es la primera tienda que vamos entrando, vean qué cool esos colores. Y a mi izquierda verán unas mascarillas, obviamente por el COVID. Y pues están súper trending estas mascarillas como que tuvieran como alguna decoración para que no se vea como que una mascarilla azul o blanca, como que se ve como bastante aburrida. Entonces como que crearon este tipo de mascarillas como que más coloridas. La verdad es que yo también tengo una de estas. No sé, como que me da más ganas de usar mascarilla. Y estos listones la verdad creo que sirven para todo. No sé, creo que a mi derecha había como listones para los tenis. Está bien cool, vean esos colores. Y esto no sé para qué sean, creo que es para la ropa, cortinas y entre otras cosas. No puedo con tanto. Y así es como se ve la parte de afuera de Shamshare Pro. Y afuera de la estación vi esto y se me hizo súper cool, por eso le tomé una foto. Y esta es la segunda tienda en que entramos. Todos son unos moñitos que están súper cool, o sea, moñitos de diferentes colores, unos botones. Y más botones. Y está Andrea viendo unos parches. O sea, si se pierde un botón, pues vine aquí a comprar tu botón. Y hay más parches. Los parches son los que creo que lo pones con una plancha y se queda como pegado en tu ropa o algo así. Y aquí hay más como listones. O sea, vean esos colores. Está súper cool. Y luego aquí hay como unos ganchitos y otros accesorios. La verdad es que no sé para qué sirve, pero son accesorios. Y esto es lo que yo estaba buscando. No sé cómo se llaman estas bolitas. No sé si tengan algún nombre en español, pero si saben cómo se llama, escríbanmelo en los comentarios. Y vean, estos literal parecían dulces. Fue, no sé, fue una de las mejores tiendas que entré. Porque literal estaban como separados por tamaño, por colores, por precios. No sé, amé esta tienda. Y estaba súper barata. Compré un montón de cosas. Hasta compré como el hilo para el fishing. No sé cómo se dice. El hilo para las cadenas y las pulseras. Y no sé, salió menos de 30 Hong Kong dólares. O sea, 30 Hong Kong dólares vale menos que 5 USD. O sea, se imagina lo barato que es comprar acá en Samshare Poe. Y estas son las que compré, Happy Face. Y obviamente había otras súper cool. Traté de no comprar tantas, aunque sí me dio como el ataque comprar todas. Pero dije, si compro todas, ni siquiera las voy a usar, no sé, después de 4 horas de crear mi cadenita. Fue como un lío total. Y estas son las que hice. Bueno, dos que no hice. Estas dos las compré. Pero sentí que estaban un poco caras. Y decidí como hacer mis propias cadenas. Que salían mucho más económicas. Y yo podía como usar y jugar con los colores que yo quisiera. Esta fue, no sé si fue la primera que hice. Pero le puse de todo un poco. Este lado era como azul. El otro lado era como rosadito. Le puse como estrellitas. Y luego hice esta que juegue con los colores. Y su Happy Face, estrellitas, una cruz y un hashtag. ¿Les gusta? Y esta la hice para alguien que se llama Ale. También juegue con los colorcitos. Tiene su Happy Face, un corazón. Y dice, obviamente, se a Ale. Porque es para Ale. Y luego hice esta cadena. Bueno, me intento hacer cadena. No sé si lo hice bien. Tardé horas en amarrarlo. Se me salía. Se me salían las bolitas. Lo rehice como unas 3, 4 veces y me estresé. Perdón si ven como esas manchas en mi cama. Pero llevo un buen tiempo en esa cama. Y no sé cómo quitarle. Y estas como que tienen estrellitas. Y ambos lados como que son diferentes. Y esas son todas las que hice. Y también tengo uno en mi teléfono. ¡Holeis! Y ese es el que tengo. Vean mi funda. ¿Les gusta? Y hace como super matching con mi cadenita. Porque es de colores. Y mi cadenita tiene mi nombre. Dice Chor. Tiene un corazón. Y pues obviamente te lo puedes poner como en tu muñeca. Y así lo sostienes. Y ya. Gracias por el video. ¡Chau!